Música Me llevas a tu casa, game sensable Estoy un poco nervioso, no es la primera vez Me han contado que puedes ir todo A todos mis amigos de esos muertos robos Me han contado que puedes ir todo A todos mis amigos de esos muertos robos ¿Quieres un problema? Le sigan info Yo te lo cuidaré Con cándor y cariño Más, más, solo quiero más Más, más, dame un poco más Más, más, solo quiero más Más, 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 más 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 Más, más Más, más Más, más Más, más, más Estamos en tu cuarto Con la luz apagada Aquí ocurre algo extraño Te has atado a la cama Te quitas la vela Y tus pedos donde pago Pasó más de tus terras Y no hay ningún agarro Ahora entiendo por qué todos me adonan No eres chica ninfo Bueno, eres la hostia Quieres un problema Chica ninfo Yo te lo cuidaré Con cándor y cariño Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Oh no Oh no Oh no No Oh no